Ese es mi corte A.S.D. 50 C.D. Esos son los ritmos que compre, no los puse por nada, pero están muy bien hechos. Así como es el ritmo hay varios, Junior, Junior Clans, Cañaverales. No puedo grabar y tocarla, pero ahí está el ritmo. Y el de, no sé cuál es, este es La Pua, no sé cuál es, también sonoras, sonoras, rayito colombiano. Bueno, Ángeles, Azules. Ahora está más o menos, Ángeles, Fiesta, no sé qué. ¿Cuál es? Este es un balco, aquí mismo tenemos otros, Aron y su grupo Illusion. Por aquí, ¿no? Carro Show, Cumbia de los Bukis, Lur Roja, todos los conozco, Lur Roja, algo más tranquilo, Los Tornicolas. Ah, está con mi salsa y estoy aquí. Sí, hay cambios. los tigres en el norte creo y ahora en el banco 2 tenemos para el rechón extraños dice ahí no sé cuál es banda tres cuartos y ahora está muy pulido